Estamos aquí en el taller de artes y bueno, la responsable de hacer esta maravilla es nuestra maquilladora, Feli Aldaz. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, bienvenida al estudio, a nuestro espacio, porque en realidad ahora... Hoy me tocó del otro lado. Hoy te tocó del otro lado, la está conociendo la gente que es la responsable de hacer los maquillajes para artes. Y es la responsable de todo esto, que hay un montón de cosas raras, pero sobre todo muy divertidas, que nos va a contar de qué se trata. Feli, ¿qué es todo esto que trajiste? Bueno, esto es como una parte, una rama del maquillaje, que es más lo que es maquillaje, se podría decir, tridimensional. A veces en maquillaje hay cosas que tienen sus limitaciones, según los rasgos de cada uno. Y bueno, esto es lo que nos permite llevar a cosas mucho más artísticas y mucho más fuera de lo normal. O sea, esto se puede trabajar en televisión, se puede trabajar... Bueno, en cine vos me comentabas que había otros materiales, pero bueno, estamos hablando... Claro, según en qué, en dónde es, si es en televisión, en cine o en lo que sea, hay distintos tipos de materiales que por ahí se notan menos, si es con distintos tipos de cámaras o eso. Y también los podemos utilizar, ¿por qué no?, para una fiesta. Sí, perfectamente, por una fiesta de disfraces. Y esto lo haces vos y también lo enseñás, para que otra gente, o sea, capacitas a otros para que puedan meterse un poco en lo que es el arte de... ¿Cómo se llama en realidad? ¿Maquillaje? En realidad son prótesis de látex, maquillaje 3D. Maquillaje 3D. Bien, contame qué es todo esto. Bueno, en realidad tenemos por un lado todo esto que son las piezas, porque todo esto en realidad, con respecto al maquillaje, el maquillaje vos lo haces en el momento y ya está. Esto tiene todo un trabajo anterior, uno lo tiene que ir haciendo, que esto está parte más de acá, que lo hacemos con productos todos de casas de odontología. Ajá. Se hacen todo un... Por eso la pasta verde. Exacto, eso es un yeso especial y antes se hace todo un proceso con alginato, que es la pasta esa que cuando vamos al dentista nos saca el molde de nuestros dientes. Sí. Y lo que nosotros hacemos es sacar la prótesis, como si fuese en este caso... Sacás el molde... El molde de la persona con el alginato. Bien. Y después haces el vaciado y ahí te queda el molde donde vos vas a trabajar, que en este caso sería, esta es una nariz, por ejemplo, esta es una oreja. Bien. Después uno puede hacer cara completa, en realidad a veces se trabaja con partes porque a veces cara completa después le corta los movimientos a la persona. Entonces, a pesar de igual el trabajarlo sobre una cara completa, siempre uno hace cortes de las prótesis para que no le saque la rigidez, o sea, no le dé rigidez al rostro. ¿Eso trabajaste sobre tu cara? Exacto. Este es sobre mi cara. Y entonces lo que uno hace después es trabajar sobre esto y arcilla. Entonces uno con arcilla va modelando y haciendo lo que quiere. Por ejemplo, si agarramos esta y, por ejemplo, esta de acá, en realidad uno lo va trabajando con arcilla, va diseñando lo que quiere. Lo que querés. Claro, vos lo que tenés que hacer es, en la arcilla tenés que lograr que en la arcilla te quede lo que vos querés que después te quede en la pieza. Claro. O sea, tenés que copiar exactamente y ahí podés ir agregando, sacando, hasta formar. El personaje que vos quieras, la nariz que vos quieras, la oreja que vos quieras, según el personaje que quieras. Podés transformar porque, bueno, hemos visto caras completamente transformadas, ¿no es cierto? Se hace con este proceso, entonces. Exacto, sí. Es bárbaro. A veces son cara completa, como te decía, igual en partes, pero bueno, eso obviamente le da más posibilidades, por ejemplo, de sacar una frente hacia afuera, sacar un mentón, una nariz, hacer lo que uno quiere. Contame esa cosa. Esta, por ejemplo, bueno, en realidad este es otro proceso porque nosotros, en realidad, cuando lo hacemos así, como te contaba, vos podés hacer la arcilla y después trabajarlo directamente haciendo las pinceladas de látex sobre la arcilla. Si no, haces lo que es el vaciado, que vendría a ser que este es el vaciado de esto. Claro. Entonces, lo que yo hice es, modele con arcilla y después hice un vaciado con yeso de vuelta y me quedó esto. Y ahí trabajás. Y a raíz de este, esta es la que viene acá. Claro, o sea, podés trabajar de ambas formas. Perfecto. Buenísimo. Entonces, después yo hice el látex y me quedó. Esta, por ejemplo, la que teníamos acá, yo la hice directamente pincelando arriba de la arcilla para que sea otro. Este por ahí es más rápido. Es para trabajar más rápido. Lo que pasa es que este después te queda, podés repetirla, así podés hacer en serie. En cambio es la otra, después vos lo hiciste una vez, sacaste la arcilla y se te perdió ese modelo. ¿Esto se puede modificar igualmente después? No. No. O sea, una vez que queda. Una vez que te queda esto, vos lo tenés que hacer y ya te queda así. Y esta, en cambio, lo que pasa es que lo que hicimos es directamente sobre la piel, siempre hay que poner vaselina para que cubra la piel, porque si no el látex puede llegar a ser una paración o algo. Estos son, permítime, esos son. Estos son, sí, cereales, lentejas, lo que vos tengas ganas. Me da como impresión. Esto, por ejemplo, de acá son fideos. Estos chiquititos de acá. Sí. Hacemos las texturas con lo que vos quieras. Entonces, lo que haces directamente ahí es pincelás el látex, después pones lo que vos quieras y volvés a pincelar y después lo pintás. Que tenés tres maneras de pintarlo. Uno es con maquillajes. Sí. El otro es con acrílico. Sí. Y el tercero es con pintura especial para látex. Que ahí, por ejemplo, esta de acá, que es una calva, ves que hay algunas partes que ya está rota porque estás bastante vieja. Y esta lo que tiene es porque yo la hice por ahí con acrílico. Y por ahí sí es una calva que tiene movimiento, porque vos la tenés que tirar, es mejor la pintura para látex porque tiene flexibilidad. Cambio por ahí esta, está con acrílico y está perfecta. Se mantuvo muy bien. Esto es alucinante. Estas son las orejas que hacen juego y van a todo un personaje y después termina el maquillaje completo, toda la cara. Un día vamos a hacer una personificación y vamos a abrir artes, ¿por qué no? Con unas súper orejas, narices. Esto me da una impresión terrible. Yo les cuento que si lo tocan da muchísima impresión. Contame, Feli, vos, ¿dónde das tus cursos? ¿Cómo podemos llegar a lo que haces vos? ¿Nos comunicamos? Sí. ¿A través? Puede ser en mi página web que es www.felialdats.com.ar, vía mail que es felialdats.gmail.com y ahí por esos medios se pueden comunicar para cualquier curso. Y estos cursos, digamos, yo no soy maquilladora profesional, o sea, lo puedo hacer por gusto, lo puedo hacer porque quiero. Sí, no, 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 perfectamente se puede hacer, en realidad es un poco de creatividad y que te divierta a lo que es modelar y crear tu personaje y no necesitas en realidad saber. Una pregunta técnica, ¿es muy caro? ¿Es muy caro? Y es un poco caro porque tenés que tener el alginato, tenés que tener el yeso y después te tenés que comprar estas cosas que te sirven para mezclar, después necesitas esto. Bueno, pero son cosas que duran muchísimo tiempo. Después te quedan, el yeso y el alginato por ahí es lo que no tengo que comprar, pero sí, es algo más bien caro porque bueno, estoy bien por eso. La próxima, Feli, te invito, nos personificas, nos caracterizas, si alguna vez abrimos con algunas caras medias extrañas es porque Feli nos personificó. Ese día las agarró. Me encantan, a mí me encanta estas, estas las narices y el tema de la oreja acuanauta, le digo yo, pobre hombre, miren lo que le pasó. Dale, algún día las agarró. Lo hacemos, ¿cómo que no? Gracias por haber venido, gracias por presentarte en público, nos vemos la próxima. Dale. Gracias, seguimos. Suerte.